¿Cómo se abrieron las inscripciones para Sala Cuna? Se abrieron las inscripciones para Sala Cuna. Si bien a Sala Cuna tenemos ingresos durante todo el año, pero bueno, por una cuestión formal, se abrieron el 6 de febrero las inscripciones, se va a extender durante todo el mes de febrero y el 1 de marzo iniciamos el ciclo lectivo. Estamos muy ansiosos, las maestras ya están trabajando en el inicio del ciclo escolar. La verdad que mucha demanda en la inscripción de Sala Cuna, mucho, mucho papá que viene a pedir, a preguntar cómo es, cuántas salas tenemos, dónde están las salas para ver cuál le queda más cerca. Recordemos que tenemos cuatro salas cuna en los barrios, Monte Grande, Parque Monte Grande, Mañasco y Sarmiento. Y después tenemos en dos escuelas, en el PIT, turno mañana y turno tarde, y en el SEDMA, turno tarde y turno noche. Que si bien son para las de las escuelas, son para las mamás que estudian, tenemos el PIT que lo abrimos a la comunidad para las mamás que necesiten turno tarde en la Sala Cuna puedan dejar sus niños. Qué bien, pero ¿cuáles son los parámetros? O sea, ¿cómo saber cuándo un niño puede asistir a una Sala Cuna, por ejemplo, y la opción no es un jardín maternal? ¿A quiénes abarcan? ¿Quiénes están en condiciones de ir? Bien, la primera entrevista la mamá la hace la trabajadora social, que está encargada de Sala Cuna. Bueno, y ahí le hace un montón de preguntas. Está especialmente dirigida a los papás que trabajan y estudian para poder darle esa contención y ese cuidado al niño y que uno como mamá se quede tranquilo del lugar que va a ir el niño, ¿no? Principalmente papás que trabajan y estudian. Muchos papás vienen a decirnos que quieren el espacio para poder salir a buscar trabajo. Así que se da ese lugar al papá y después se va haciendo un seguimiento. Sala Cuna trabaja con toda la familia. Y la verdad que hoy vemos que los precios de los jardines privados están altísimos y los papás no pueden llegar a cubrir ese monto. Así que creemos que por eso la demanda es muy alta. ¿Qué edades abarcan y qué tiempo permanecen en la Sala Cuna? Las edades son de 45 días a 3 años y tenemos de 8 de la mañana. Hay salas cunas diferentes. Vamos preguntándole al papá cuál es el horario que más les conviene y llegamos a un acuerdo. Hay salas cunas que abren a las 8, otras 8 y cuarto, otras 8 y media. Vamos viendo dependiendo la demanda. Tenemos de 8 a 12 por lo general, a 2 y media. Y las de turno tarde son en el PID tenemos de 5 a 9 y en el SEDMA de 3 de la tarde a 11 de la noche. Ese es el horario más extendido que tenemos. Recordemos que los niños en Sala Cuna desayunan, tienen colación y almuerzo y a la tarde tienen colación, merienda y cena. Los niños ya se van comidos a su casa, que también es una tranquilidad para el papá de que llega de trabajar, a lo mejor tiene que hacerle la comida al niño, pero los niños ya se van con el almuerzo y la cena. Qué bien. Bueno, por supuesto requisitos básicos, todo lo que concierne a la vacunación de cada niño, los carnets, bueno, cosas que son pertinentes, bien pertinentes a la vida del niño. Sí, este año pedimos todos los documentos del grupo familiar, el carnet de vacunas, un certificado médico que para nosotros es muy importante. Y bueno, este año empezamos a trabajar, ya empezamos el año pasado y este año vamos a profundizar. Las maestras de Sala Cuna se capacitaron durante todo el año en lo que es pesquisa de desarrollo. Hicieron un curso de Preprunape, de Iodi, para que ellas puedan detectar en el niño algún trastorno del desarrollo. Porque en realidad el niño pasa muchas horas con las cuidadoras, entonces está bueno que ellas puedan estar atentas a cualquier trastorno del desarrollo. Después, si la maestra detecta algo, tenemos todo un protocolo, se habla con la trabajadora social, con el pediatra del barrio, y bueno, después de eso se puede derivar el equipo de estimulación temprana que funciona en el centro pediátrico. Así que estamos muy contentos porque capacitar al personal para brindarle mejor atención a los niños para nosotros es fundamental. Y este año también vamos a trabajar en todo lo que es un protocolo de maltrato infantil, vamos a trabajar la ley 9944, que bueno, creo que es todo lo que es vulneración de derechos en niños, niños y adolescentes. Entonces preparar y formar a los docentes para que estén alertas a cualquier situación que puedan estar pasando los niños.